con nuestro compañero Mati Lanzi, que después de los anuncios, bueno, hubo ahí como un movimiento y también esperando que en estas tres semanas tratemos de hacer todas las cosas bien para que las medidas no sean aún más estrictas. Sí, primero tuvo el anuncio, después salió hoy, hace un par de horas, el decreto que es el que termina de cerrar para entender qué es lo que se viene. Tal cual. Vamos con Mati, que ahí lo vemos que estás en un gimnasio, Mati. ¿No? Hola, Mati. Sí, Maju, porque a horas de que empiecen a regir las nuevas restricciones, no más de 10. nos vinimos acá al gimnasio del Club Racing de Villa del Parque para ver qué va a pasar con los gimnasios, ¿no? Porque ellos dicen que somos parte de la solución, no de problema, pero es verdad que están muchas miras puestas acá en este tipo de lugares y obviamente estamos acá con Santiago para que nos cuente un poquito. ¿Van a seguir abiertos o no van a seguir abiertos? ¿Qué dispusieron? ¿Qué cambios? ¿Qué modificaciones? Para poder seguir existiendo y viviendo, ¿no? Bueno, buenas tardes, Maju. Buenas tardes a todos ahí en el piso. Gracias por recibirnos. Abiertos vamos... No, gracias a ustedes por venir a hacer la nota. Abiertos vamos a seguir abiertos, por supuesto, respetando todos los protocolos que ya venimos respetando, que son todos los protocolos propuestos por el gobierno de la ciudad, por la Secretaría de Deportes, por la Cámara de Gimnasios, la Cámara de Comerciantes de Villa del Parque. Eso siempre respetándolo a rajatabla y como tiene que ser. Y bueno, ahora adaptándonos a las nuevas medidas del aforo al 30% máximo, seguir insistiendo con las medidas ya que veníamos cumpliendo, de distanciamiento, de bueno, como podrán ver en las cámaras, la separación de todos los espacios delimitados en el piso, cada persona con su kit sanitario, su alcohol en gel y su trapo, digamos, para limpiar todos los elementos luego de ser utilizados, etc. Claro. Y ahora, ¿cómo es el cuidado de la gente? ¿La gente lo respeta? Bueno, ahí vemos como el kit personal. ¿Hubo un cambio hoy? ¿Fue menos gente? No sé, ¿cómo lo manejan ustedes? ¿Es por turno? ¿Hoy fue la misma gente que ayer después de los anuncios? Sí, exactamente. Es por turno. La gente antes de venir tiene que reservar su lugar. Gente que no tiene turno no puede ingresar. Está bien. Siempre, por supuesto, que cuando vos te vas a anotar a reservar tu lugar, si en la clase que vas a reservar, en el horario que vas a reservar, ya está el cupo lleno, directamente no te deja reservar tu espacio, obviamente, el cupo máximo lo disponemos nosotros, lo ponemos nosotros. Así que ahora, bueno, como te decía recién, lo vamos a disminuir de lo que teníamos antes a lo que nos dicen las nuevas disposiciones. Después, respecto a los cuidados, la gente los respeta, es bastante consciente y cuando vemos que no lo están respetando, lo hacemos respetar nosotros, porque es fundamental que lo hagamos respetar entre todos y que es la única manera que podamos seguir trabajando respetando los protocolos. Creemos que realmente somos parte de la solución y no del problema. Eso no es un discurso comercial para seguir trabajando, sino que realmente lo que le aporta el gimnasio a la gente en cuanto a salud física y mental y psicológica es muy importante para este tipo de situaciones. Así que nos parece clave eso, respetar y hacer respetar todos los protocolos para poder seguir trabajando de la forma que corresponda, pero poder seguir trabajando y que la gente pueda seguir viniendo. Te pregunto por la cantidad de personas que van a ir, ¿no? Sí, decimos. ¿Cuántas son las personas que en este momento están ingresando y cuántas son las que van a poder ingresar a partir del día de mañana con el nuevo aforo? ¿Y cómo es el protocolo en el ingreso? Porque el protocolo para asistir y demás lo explicaste, pero ¿cómo es el protocolo en el ingreso y el egreso? ¿Tienen una sola puerta, dos puertas, una para entrar, otra para salir? ¿Cómo se maneja? No, claro, nosotros acá estamos ubicados dentro de la sede de Racing de Villa del Parque, de Racing Club, se ingresa por el club y acá abajo las clases que suelen tener una duración en este tipo de actividades de una hora, ahora se están dando de 50 minutos para que en esos 10 minutos tengan tiempo de limpiar todo lo que hayan utilizado y poder retirarse del establecimiento sin cruzarse con la gente a la hora siguiente, ya que también, así como tienen que reservar, se les dice que vengan sobre la hora para no cruzarse con los anteriores. ¿Y el cambio de cantidad? La cantidad de gente que vos me decís... Claro. El cambio de cantidad, vamos a bajar, bueno, ahora tenemos acá en los espacios delimitados que estás viendo, espacio para 16 personas, digamos, cumpliendo con el protocolo, como venía siendo, ¿no? ¿Cuántos piden y cuánto tienen ustedes? Ahora son 10 y ahora van a ser 10, claro. Claro, los protocolos, exactamente, sí, o menos también, 8, porque nosotros, cada espacio que ustedes ven delimitados en el piso, teóricamente, según protocolo, tienen que ser de 2 metros por 2 metros, nosotros lo tenemos de 2 metros de ancho por 2,75 de largo, con lo cual está un poquito más espaciado de lo que incluso debería ser. Y como les decía, ahora los espacios que ven en el piso son 16, ahora a partir de mañana vamos a bajar el cupo a 8, para que quede un espacio sí, uno no, uno sí, uno no, y cada persona tenga todo un cuadrado de separación de la... Sí, sí. No, bueno, pero... Y bueno, en el fondo que esté el área de musculación... No, claro, es que me parece bien porque es la única manera de conservar el trabajo también. Digo, primero que la gente siga haciendo ejercicio y todo, que realmente es bueno para la cabeza, para la salud mental, que es casi tan importante como la física, y después es una manera de cuidar el laburo de todo. Tiene que ver en eso. Palo, perdón. Te hago una consulta porque mucha gente... Mucho mejor... Sí, decime. No, no, contesta por favor, perdón. No, no, que te decía que mucho mejor trabajar al 50% o al 30% que no trabajar, o que tener que llegar al punto de tomar medidas extremas. Sí. Y tengo una consulta, porque sabemos que muchas personas por la pandemia, y pese a que ustedes cumplan todos los protocolos, digamos, pero muchas personas para salir, sentirse más seguras, salieron a las plazas, salieron al espacio público a hacer gimnasia, a las clases de Zoom, de baile, o también de ejercicio físico fuerte. ¿Ustedes también están empezando a dar clases en terrenos abiertos? ¿Pensaron, por ejemplo, en dar clases adentro, pero también ofrecer en una plaza cercana o en una cancha al aire libre del club? Por el momento no, porque vamos a seguir abiertos, como te digo, con todos los protocolos que corresponden, pero hay un montón de cuestiones que se pueden hacer acá por materiales y estructuras y demás, que en una plaza no se pueden, con lo cual es mucho más completo y mejor el servicio del entrenamiento en un lugar así que en una plaza. De ser necesario, si se llegan a tomar el día de mañana medidas extremas de tener que cerrar, sí, por supuesto que lo vamos a hacer, porque nuestro objetivo, sea cual sea el contexto, es seguir brindándole salud a la gente y la posibilidad de seguir entrenando y con todos los beneficios que eso trae, así que sí, en el contexto que corresponda vamos a hacer lo que podamos para seguir motivando a la gente a entrenar. Claro.